Esta es una aventura increíble, señores y señores. No, no, no puede ojar, no puede ojar. No puede ojar porque te pica. Están filmando, no está por el pino. A ver, camina. Ahí está filmando, está filmando, ahí está. Ahí está la parrilla que no va a dormir. Ahí está el de boliche. Sí, a ver, a ver, siéntate poquito a poquito. Si está, a ver, dancing, dancing with the star. Mira la paluba, es increíble. Señores y señores, es un espectáculo por Lima. Es una paloma. Increíble, señores y señores. La paloma está caminando encima de la cabeza de Doncito. Y no quiere moverse de la cabeza de Don. Esta es una cosa increíble. Solamente en el Perú suceden estas cosas maravillosas. Ya. Gracias. 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 Gracias.